Este es el sol muy alegre, es el sol, es el sol, es el sol de los aguacates Allí en las cantinas verdes, cerdos a los mayates, y con la rena tocando, para dar una pistota Este es el sol muy alegre, es el sol de los aguacates Andale viejo, para mi raza, para mi chocan, parientes, acústale Cuando la rato que le dan una chica, rena, sí señor Estoy juntando dos zonas, para cuan, para cuan, para cuando yo me muera Que se junten siete bandas, y me toquen mis rancheras Y con la rena tocando, para dar una borrachera Estoy juntando a mis renas Con el cinta, la caballa viejo Andale viejo Una boca vaya pinta, la viejo una patorana Vamos para mi tierra, a pasión la temporada Por la vaca mayapita, hay que las imameas Se acabaron las pitallas, y ahora que comerás Se acabaron las pitallas, y ahora que comerás Pro la vaca mayapita, y ahora que comerás Pro la vaca mayapita, y ahora que comerás Pro la vaca mayapita, y ahora que comerás Ajusten, desaf��, a júnes Pro la vaca mayapita, y ahora que comerás Pro la vaca mayapita, y ahora que comerás Pro la vaca mayapita, y ahora que comerás ốt, Dot, скорos AKNAMAH Mira linda boca maya, te sientes como un amor Y te rego que compayes, asume el encantador Cuando naranja, naranja, cuando limones, limones Mira linda boca maya, y colorante porés Cuando naranja, naranja, cuando limones, limones Mira linda boca maya, y colorante porés Y salió muy chico la que compadre Señora su mano verde, ya se le estaba secando Y anoche se lo regué, el ama de su gloriador Por miedo de su coyote, no bajé de chivalagua Del miedo que le temía, al rico de la chica ¡Toro! ¡Herria! ¡Césate! ¡Césate! ¡Aja Torito! ¡Jejeje! ¡Amale primo mira! ¡Y ahí esta Mario Garcia! ¡Jeje! ¡ires! ¡Ale primo, et alwiante! ¡Ahientras es! ¡Y ahí esta Mario Garcia! ¡Jeje! ¡Ayyan grande copia y alejooo! ¡Ey Gina! ¡Jeje! ¡Ahí esta Mario suntando de la clase y en mi bella! ¡Papá como unống! Y es un solo torero... ¡Toro Abrvio y jugador! ¡Toro! ¡Toro! ¡Y toro! ¡Toro! ¡Bravo y reparador! Ese ganado que trae fierro de Sirahuel son los briantes del jaripeo Ayayay, ayayay, los diamantes de la Sirahuel Ayayay, ayayay, los diamantes de la Sirahuel Ten en cuidado jinetes que Mario García trae toros para tomar al mejor Ayayay, ayayay, los diamantes de la Sirahuel Ayayay, ayayay, los diamantes de la Sirahuel Y él le va con pomayo y zapatillas, abuelito ¡Ajá, já, já, já! ¡Ajá, já, 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 já! Toro, toro, toro bravo y jugador Toro, toro bravo y reparador Ese ganado que trae fierro de Sirahuel son los briantes del jaripeo Ayayay, ayayay, los diamantes de la Sirahuel Ayayay, ayayay, los diamantes de la Sirahuel Tenga cuidado jinetes que Mario García trae toros para tomar al mejor Ayayay, ayayay, los diamantes de la Sirahuel Ayayay, ayayay, los diamantes de la Sirahuel ¡Ajá, já, 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 já já, já já, já 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 j Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 El viejo señor Amado Morales, saludazo Ariel Rivas, Futuro Music, cuarenta El viejo señor Amado Morales 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!